Niño brasileño es succionado por un tubo de drenaje, pero salió lesos segundos después. La semana pasada en Brasil, una familia que intentaba limpiar una tubería de drenaje obstruida se convirtió accidentalmente en las celebridades de un video viral. El aterrador video muestra a un niño de 9 años de edad ser succionado por el tubo de drenaje. Su tío desaparece a los pocos segundos, pero momentos después los dos aparecen a pocos metros de distancia. El niño de 9 años de edad está claramente excitado por su inesperado viaje y parece listo para hacerlo de nuevo.